Continuamos en Así Todo Televisión para seguir informándonos con la mejor información de la zona sur del conurbano bonaerense en este ciclo televisivo que estamos haciendo en el 2019. Llegó la hora de nuestra entrevista semanal, Seba, este ciclo que estamos haciendo de entrevistas dedicados a la política porque cada vez falta menos para las elecciones, para las PASO y bueno, desde aquí, desde la región de la zona sur del conurbano bonaerense vamos interiorizándonos cómo se va viviendo la cuestión. Este es uno de los motivos, disculpame Franco, tenemos invitados de distinta procedencia, distintos espacios políticos y distintos distritos de aquí de la región. Como decimos siempre, desde Así Todo buscamos cubrir información a nivel regional. No nos quedamos con un distrito, tratamos de ver, de tener una mirada amplia de este populoso sector del conurbano. Lomas, Avellaneda, Almirante Brown, Lanús, Quilmes, etc. Bueno, son algunos de los distritos que venimos, digamos, tratando programa a programa aquí en este Así Todo Televisión 2019. Está hoy con nosotros la concejal por Cambiemos, Silvia Sierra de Loma de Zamora. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Bueno, preguntarte, Silvia, porque siempre nos gusta darle esta mirada, como bien decíamos en la presentación, de lo que tiene que ver con lo regional, digamos, con lo distrital. Te quiero empezar preguntando por Lomas, que es por donde vos claramente trabajás, por donde te moves. ¿Cómo ves a la gente hoy por hoy, digamos? ¿Cuál es el sensacionalismo, si se puede decir de esa manera, que hay en la calle respecto a la realidad, respecto un poco a lo que tiene que ver con las cuestiones políticas? Sabemos que la gente está un poco odiustada por ahí con la dirigencia política en general, sin hacer puntual en ningún partido. Así que, bueno, te quiero preguntar un poco sobre ese tema, sobre estas sensaciones que hay en Lomas hoy por hoy. Mirá, mucha gente habla, cuando hablas de política, es como que te pone un freno. Porque, bueno, no estamos hablando de estos últimos años, sino estamos hablando de más de 30 años de política, donde la gente fue tomando distancia. Estos últimos años fue un año muy participativo, fue participativo por la cercanía que nosotros tenemos con los vecinos y que seguimos teniendo. Hoy está difícil, y lo sabemos, y no le sacamos el cuerpo a esto, sabemos que está difícil. Pero nosotros que estamos todo el día en la calle y que todavía seguimos con el timbreo y que seguimos tomando mate con los vecinos, como es mi caso y como es el caso de todos los concejales de Cambiemos, que seguimos, como yo siempre digo, estamos en campaña del 2015. Los vecinos te dicen, sí, mirá, estamos mal. Algún votante por ahí te dice, bueno, que es nuestro votante más selectivo. Nos dice, y bueno, me subió la tarifa y la pyme, pero voy a seguir con ustedes. Y el votante de la periferia de Lomas, porque ustedes saben que Lomas es un crisol, y el votante de la periferia de Lomas, algunos nos dicen, bueno, no, nunca quise saber nada con ustedes. Otro que nos votó y otro que te dice, los voy a seguir votando. El otro día en una de las recorridas por Fiorito, una mamá me dice, concejal, estoy mal. Me falta, no llego, se me termina la garrafa y a lo mejor no la puedo comprar en el momento. Pero ¿sabe qué? Mi hija no se enfermó, no tuvo bronquiolitis. ¿Qué priorizó? La cloaca y el asfalto. Que para muchos dicen, va, que termine con las obras, más plata. Y una mamá, carenciada como era, se dio cuenta la calidad de vida de su hija. Entonces, lo que vino a ser Cambiemos, son obras para quedarse, que sí tendríamos que tener algún acercamiento más al bolsillo, como se dice. Pero bueno, es lo que nos está tocando y pienso que vamos a mejorar. Ahora Silvia, como para diferenciar un poquito, una cuestión es la economía macro o la política macro que afecta directa o indirectamente a todo el mundo y golpea a los que peor la están pasando en este momento. Pero por otra parte, estás hablando de la cuestión referida a la obra pública. Que en Loma de Zamora estuvieron haciendo algunos trabajos de mejorado de calles, de mejorado, digamos, de cursos de agua también, de arroyos, arroyos entubados, entre otras cosas. ¿A vos te parece que la gente debería diferenciar un poquito más eso? Porque ve obra pública y quizás no se está comunicando bien de que esa obra pública la está llevando adelante el gobierno de la provincia. No se comunica porque vos fíjate que el gobierno municipal saca a sus delegados con sus cuadrillas y no dice es obra de la gobernadora. Santa Catalina, 30 años de abandono. Ustedes saben que no entraba el patrullero, que no entraba la ambulancia, que estaban aislados de Lomas de Zamora. Ahora, hoy tienen asfalto de concreto. Sí, que tenemos que nosotros militar las obras. Como hace nuestra gobernadora, nuestra gobernadora milita las obras para saber que todo lo que nosotros estamos haciendo llegó y se queda. Que el asfalto no es para hoy y mañana no lo tenés. Pasó bueno en el Puente de la Noria. Bueno, Puente de la Noria es una obra que estuvo 22 meses parada, que cuando asumimos en el 10 de diciembre, el 23 de diciembre, no me olvido más, el presidente Macri vino y dijo, esta obra se termina en septiembre. Todo el mundo especulaba, no, no la terminan porque quedaron aislados los comerciantes de la Noria. Nosotros, desde el Blanc que cambiemos, trabajamos para que haya una bajada más en la original maqueta que venía de la gobernación de Scioli. Y logramos la bajada 6 y así y todo llegamos a septiembre. Y es una obra imponente que le ha dado calidad a los vecinos, que le ha dado calidad a Lomas de Zamora también porque era su entrada de distrito. Así que, bueno. Queda pendiente igualmente hacer una mejora, una bajada, porque los comerciantes de la región se quejaron. La bajada está. Es la primera bajada que vos tenés a la mano derecha, que se llama bajada 6. Claro, lo que pasó es que, vamos a aclarar, hay comercios que se quejaban porque los colectivos ya no les cambiaron las paradas. Lo que pasa es que, claro, los colectivos paraban en la puerta de su comercio. Hoy paran media cuadra, un poquito más allá. Pero ha quedado todo en el mismo circuito. Nosotros nos ocupamos también de que los chicos que venían del otro lado de Lomas, por ejemplo, de Fiorito, para las escuelas de este lado de Camino Negro, pudiesen tener como llegar, que no quede excluido el Hospital Rito Allende, que sabemos que es muy concurrido. Así que es un trabajo que hicimos nosotros desde el bloque Cambiemos, que también nos apoyó Unidad Ciudadana en su momento, porque obviamente, pero que, como yo siempre digo, acá estamos y la obra está. Silvia, consultarte un poco más por, digamos, el seno político de la parte de Lomas. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo, digamos, cómo se sabe, o por ahí todavía no se sabe, cómo van a estar conformados para saber cómo van a ir llegando a lo que son las PASO? Mirá, nosotros somos nueve concejales. Y están todos referenciados dentro de este bloque, están todos los partidos. ¿Qué va a pasar en la próxima elección? No lo sabemos, porque no sabemos si va a haber alguien más en este referente, o cómo va a estar formado, si va a seguir conformado como fue en estas dos elecciones. Si estamos trabajando, no dejamos nunca. Nosotros venimos con la misma calidad e intensidad de trabajo del 2015. Así que, sí, y yo creo que vamos, somos cuatro concejales los que reelegimos, y nosotros tenemos toda la fe de que se vuelvan estos cuatro concejales y alguno más. Referenciándose en la figura de Gabriel Mercury, ¿Gabriel Mercury es precandidato hoy por hoy? Gabriel Mercury es precandidato, sí, sí. ¿Y cómo lo ves a Gabriel en este esquema? Gabriel es Lomas. Gabriel ha salido siempre a trabajar por Lomas, tiene su familia, lomense, política, tiene un nivel de conocimiento, así que no podemos presentarlo más que eso. Y está trabajando con nosotros a la par, ¿no? Se dijo en su momento que Sergio Lapegüe también había sido seducido por el espacio. ¿Puede ser? No. Yo hablé con él, él me dijo algo. No, no. Alguno lo habrá llamado, pero jamás se acercó a nosotros, a los que militamos en Cambiemos, jamás se acercó. Claro, no necesitan otra figura que venga... Hoy por hoy no, hoy es Gabriel. Me quedo con lo que decía justamente también, incluyendo un poco lo que decía Sebastián de Lapegüe. Dijiste, todavía no se sabe si se va a sumar alguien más o no, digo, ¿hay alguna posibilidad de charla con alguien en particular, por ahí que sea parte del distrito, como para que se suma Cambiemos o...? No, a lo mejor me expresé mal, alguna fuerza política más. Ah, ok. No nos olvidemos en esta intención de mejorar que está trayendo el presidente Macri a debate. Por allá se escuchó que hay mucha gente que no quiere más el kirchnerismo y que a lo mejor se suma Cambiemos y bienvenido sea. Nosotros llegamos y creo que todo en nuestros votantes es para no volver atrás. Así que en eso estamos trabajando. Me gustaría, Silvia, que le hables a la gente, como decíamos en un principio, sobre un sentido de economía macro, pero que se vive en el día a día, se resiente en el pago chico. Y bueno, esto lo palpás también, como decía recién, en estas recorridas, en estos timbreos que organizan desde el Espacio Cambiemos. Para la gente que no se puso en contacto con ustedes también, o que ustedes no se contactaron con estos vecinos, ¿qué le dirías vos a los vecinos que en estos momentos quizás no la están pasando muy bien? Yo lo que digo es que tenemos que seguir luchando. ¿Que esto iba a pasar con nosotros o sin nosotros? Era algo que tenía que pasar. Yo siempre digo, estábamos sin energía, no teníamos INDEC. Hoy hablan de cómo está el riesgo país. Antes no lo sabíamos, hoy tenemos mediciones, sabemos que tenemos los pies en la tierra. Esto iba a pasar, inexorablemente, con quien fuese y pasó. Nos tocó a nosotros, pero bueno, acá estamos para salir al campo. Lo bueno de todo esto es que nosotros no mentimos, sabemos que la realidad es muy dura y que el equipo del presidente Macri, como el de la gobernadora, están trabajando para que esto mejore. Y nosotros desde nuestro lugar, en el distrito, por supuesto. Agradeciéndole a Silvia Sierra por haber venido aquí al piso Ideas Producciones, a Cito Televisión. No sé, compañeros, si querés cerrar con algo. Una última cosita. Sí. Bueno, a nivel provincial, María Eugenia Vidal, ¿cómo la ves y cómo ves al presidente Mauricio Macri con todo lo que se viene? María Eugenia, por supuesto, es la mejor política de esta época. Creo que tiene ganada la provincia. Y si bien el presidente Macri hoy no es que esté mal en las encuestas, sino que tiene otra mirada por todo lo que está pasando, creo que vamos a volver a estar en la presidencia. ¿Existe? ¿Es cierto el plan B? ¿El plan B corta? Yo creo que no. Nosotros tenemos un líder y lo tuvimos siempre, desde Compromiso para el Cambio. Yo siempre digo, desde cuando el presidente tenía bigotes, siempre supimos nosotros que queríamos que Mauricio sea el presidente. Y llegamos a eso, llegamos con María Eugenia y va a ser Mauricio nuevamente. Silvia, muchas gracias por haber venido aquí a Cito Televisión. Gracias a ustedes. Y a ustedes, del otro lado, les decimos que se queden porque tenemos un montón más de información como cada emisión que hacemos semanal de Cito Televisión para compartir del otro lado del dispositivo que nos puedan estar viendo. Porque recordamos, nos pueden estar viendo tanto por Facebook, tanto por sitio web, por donde quieran. Hoy nos pueden escapar. O sea, nos ven o nos ven. Por aire también, ¿no? Sí, claro. Telecreativa, Canal 5, Telecreativa de Lanús, por Telecreativa.com también. Exactamente. Quédense ahí que ya seguimos con más Cito Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!